No, que estamos comiendo. Yo quería que Julio me contrate para su próxima y no... ¿Para qué? ¿Para que te contrate para su próxima qué? ¿Una cocinera necesitas? No. ¿En qué? Me gusta que me veas como otra onda. ¿En dónde? Periodista climática. ¿Sí? ¿Para dónde? ¿Recontra? ¿Para dónde? ¿Para qué? ¿Para tu próxima obra? Periodista climática me encantó. Porque me puedo vestir... Mucha letra, tenés un monólogo de dos hojas. Sí, me preocupa. ¿Tenés memoria? Sí, recontra. Y tenés que decir, es que... ¿Y qué? ¿Y qué? Dos hojas. El tiempo me sale hermoso. Están comiendo un waffle, unos waffles. Uno es de chocolate y uno es de vainilla con un helado de mascarpone y frutos rojos. Ideal para agasajar a la mamá el domingo que viene con los helados artesanales. El domingo que viene es el día de las mamás. Sí. Vamos a celebrar. The mamás and the papas. La mamá que te agarra, ¿viste? El bajón por ahí el domingo a la noche con un kilo de helado. Yo tengo una que tanto... Qué rico el bajón. Un kilo de helado. Y al lunes... Solo en el día de la madre. ¿Te agarra? Bueno. No, el lunes te agarra. No sé si lo vendí bien, pero bueno. Pero no, buenísimo. El helado artesanal, riquísimo. Me va mucho lo del tiempo, la chica del tiempo. Me encanta. Qué peligro que es Jimena, chicos.